El grupo de pintores actopenses AC, dirigido por los reconocidos pintores Juan Ugalde y Rosa Aurora Noriega García, presentan sus obras en los portales del centro del municipio de Actopan sin costo alguno a partir de las 9 de la mañana todos los días domingos de cada mes. Gracias a ello, la ciudadanía y turistas en general tienen la oportunidad de disfrutar y deleitarse de las diferentes obras de arte que los pintores realizan. En dicha exposición, los integrantes del colectivo enseñan a los asistentes sobre las diferentes técnicas de pintura y comparten con ellos la manera en la que se inspiran para realizar los cuadros expuestos. Cabe mencionar que cada obra se encuentra a la venta y los diversos pintores pueden realizar obras personalizadas de acuerdo a los gustos que los asistentes requieran. La presidenta municipal de Actopan, Tatiana Ángeles Moreno, a lo largo de su administración, ha garantizado un espacio para que el colectivo tenga la oportunidad de promover todos sus trabajos y con ello se enriquezca la oferta con la que cuenta la capital cultural del estado de Hidalgo. Oscar Reséndiz para Mezquital al Día 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 Oscar Reséndiz para Mezquital al Día